y ya como tal nene uno bravo y el otro bravísimo en nivel y deja la marina un poquito pero este va con escama es otra cosa para barbacoa dios mío lo benedicto y enfoquen allá enfoquen allá está muerto mira papas cepilladas no se pueden quejar a lo benedicto como la ve gordita acá estoy macerando un poquito acá tengo otro corte de cerdo la estoy adobando las papas están ahí yo no sé cómo vamos con esto pero bueno y acá tengo la tapa de vaca tiene que andar hay que ver el despilote este cómo se hace pero está acá está acá arriba abajo me había olvidado bueno esto también va un romero tomillo que me dio el señor gandolfo con algún linimenta y un ajito y este aceite de algún lado salió estoy reciclando así que esto va esto va también